Quien sea dueño del predio y quien sea dueño de la pipa, no como empresa, los socios, los socios y los delincuentes. Yo puedo afirmar que todos son lo mismo. Enfrente hay una gasera. Enfrente hay una gasera. Todo eso se debe investigar. Este hecho no va a quedar impune. Vamos a ir a fondo. A fondo. El presidente de la república está informado. Se aplicará el peso de la ley a los responsables de la explosión en Xochimewacán. En el lugar de la toma clandestina se encontraron 25 tanques de gas LP que estaban siendo abastecidos y una pipa. El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se indemnizará a los familiares de una persona que perdió la vida, continuará la atención a 11 lesionados y más de 50 viviendas serán reconstruidas. En Puebla hay una lucha constante en contra del robo de combustible. Destaca la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Cuando hay un reporte, la ente que lo recibe se coordina con los demás para hacerle frente. Resalta la disolución de bandas de robo de gasolina en la Sierra Norte. Lo que tenemos hoy son dos ductos que pasan, que vienen del de Veracruz y pasan rumbo a México, a Guadalajara. ¿A dónde? A Azcapotzalco y Guadalajara. Y entonces es lo que nos pasa por la ciudad. Y es por eso que hoy el triángulo rojo es el triángulo de robo a gas. Y ahí estamos todos los días. Hace seis meses a la fecha se están patrullando constantemente los ductos y ha habido una reducción considerable en la incidencia del robo al gas. Es importante mencionar que se conformó un grupo de mando interinstitucional por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y Pemex, instalado en el C5 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero los tres niveles de gobierno seguirán trabajando en la zona cero. Eso es una tragedia y no vamos a comenzar a escatimar ni hacernos a un ladito de los hechos. Gobierno de Estado responde. Gobierno de Estado tiene finanzas sanas y responde. SED Noticias.